La Cámara cuenta con un nutrido grupo de abogados que lo asesorarán y proporcionarán información legal aplicable a casos específicos por las condiciones del servicio. De la misma forma, estas asesorías brindan patrocinio legal a los socios sólo en los casos de apoyo con elaboración del escrito de demanda para la matrícula de comercio, patrocinio legal en la presentación de denuncias por delitos o contravenciones de hurto y hechos ilegítimos producidos en perjuicio de su giro comercial. Adicionalmente, usted puede adquirir información en el boletín jurídico y normas y documentos de tipo legal en la página web www.lacamaradequito.com. Para obtener más información sobre la asesoría jurídica, por favor comunicarse al 2443-787, extensión 287 o al correo electrónico lsarsosa arroba lacamaradequito.com.